Tienes la cara Tienes la cara Tienes la cara de esta mal follada De que tu novia a ti no te da Tranquila mi niña, yo si te doy Que tienes enfrente a un real playboy Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos tetona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nardona No veas chaval, yo voy sin un duro Al centro comercial, pero eso da igual Vacilo más que tú con la ropa rajada Puto, no seas chivatona Me viene a tirar, cuando me ve Me viene a saludar, me piden la colabo Hasta se la inventa, me comen todo el rabo Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos tetona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nardona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos tetona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nardona Me parto la polla con esa chivatona Al final va a ver que en chale la boca se tona Me quiero ser rico y no con perico Llena mi garaje, en mi cuello 24 quilates Sus bifeos me dan la che, estoy en el club con sus raches Joder conmigo como joder con dios hermano Tú lo sabes bien que yo tengo el tumbao Que yo tengo el swing que tú estás buscando Dai Rodri, chulo y vacilón, no como tú maricón Tira por whatsapp, me dice oye Rodri Tu tema se pasa, yo miro pa'l cielo Por no darte un tiro te digo Sobran puto, nos vemos Tienes la cara de estar mal follada De que tu novia a ti no te da Tranquila mi niña, yo si te doy Que tienes enfrente a un Ripley Boy Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos detona Venga puto, no seas chivatona Que tiene a la novia, menos nalgona Venga puto, no seas chivatona No seas chivatona No seas chivatona No seas chivatona Venga puto, no seas chivatona Vamos de hasta la esquina, chivatas las somas Pase puto, mi moda es tu droga Critica mis temas, pero sé que te mola Tatu rache comiéndome la boca Tatu rache haciéndome la ola Critica mis pintas, no me comas la polla No me comas la polla Venga puto, no seas chivatona Sé que mi rollo a ti ya te mola Venga puto, no seas chivatona Sé que mi rollo a ti ya te mola Venga puto, no seas chivatona Venga puto, no seas chivatona Todas chivatona Se van a callar Ponen clan primo vacilando portugueros No seas chivatona No seas chivatona